Siguiendo con más noticias, les platico que Mercedes-Benz Autobuses mantendrá su participación de mercado en el corto plazo con el 43% y para lograrlo introdujo a México siete nuevos modelos con tecnología de vanguardia en sistemas de seguridad e impacto en el medio ambiente. El director general de Daimler Buses México, Jan Hegner, y el director de ventas, mercadotecnia y posventa de Mercedes-Benz Autobuses México, Raúl González Cepeda, señalaron que por 19 años y 11 meses la división ha mantenido el liderazgo del mercado y prevén continuar con las nuevas unidades para el año 2018.